¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Pues hoy tenemos al buen Johan Vera, de vuelta en el canal, un chico que es un cantante bastante, bastante bueno, que lo he dicho y gente no está de acuerdo conmigo, pero bueno, percepción, tiene una voz muy similar a la de Fonsi, cuando cantaba baladas. Entonces, vamos a ver qué onda con esta canción. Bueno, la de Dónde están ya la he escuchado, es una muy buena rola, pero salió video y no lo he visto. Y lo quiero ver, ¿la quieres ver conmigo? Ya está, vamos a verlo juntos entonces. Si te gusta, ya sabes, pígalo a todos los botones, suscríbete, activa la campanita y ponme en comentarios qué te pareció la reacción, qué te pareció el video. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú ya lo viste, seguro, pero bueno, vamos a verlo otra vez juntos. Perdóname la calidad del video. Bueno, aparte de la calidad, el video está más pequeño de lo normal y el audio está un poco más bajo por copyright. De chiquillo voy a tener yo unos, ¿qué? 9, 10 años más o menos. La tele, bro, la tele. Me tocó ver teles así, así de viejo estoy. Quédate en casa así también, estás como yo. No es normal, pero al final En dónde están todos los que andaban buscándome amistad Todos esos amores con que me iba a casar En dónde están esos cuentos Que al final feliz no lo encuentres Está ese sentimiento de tener libertad Cuando como locos o bozos Crear en dónde están esos cuentos Y al final feliz no lo encuentro Yo no lo encuentro Esos momentos Ahora leemos De estar contento Ahora leemos tan padre Sentirme eterno Voy a entender un poquito el arte del video Están actuando como si estuvieran todos Como que en un... ¿Cómo se dirá? Donde aceptan los gustos Un lugar donde están los locos No sé cómo se le llama Este... Manicomio, perdón Manicomio, me olvidé la palabra No sé si tiene que ver con la letra Pero a lo mejor se volvió loco De tanto pensar De... Tanto... Tantos cuentos que le contaron No sé Ando y fumando Solo pa' sentir Que tonto pensar Que eso me hace feliz Yo vivo engañado Con gente a mi lado Que en vez de ayudar Se aprovechan de ti Mi mamá siempre me lo ha advertido Que muchos Solo a pocos Se quedan contigo Que vale por dos Ser un hombre precavido Y al final Siempre habrá mal En algún buen camino Esa frase es muy buena Creo que ya lo había dicho En el video De la... Que vi En el video donde sale Creo que nada más era la letra O no me acuerdo que era Pero era como que Un preview del video Que iba a sacar Hombre precavido Vale por dos O mujer precavida También vale por dos Lo voy a poner también así Para los artistas Debe ser muy duro Que de repente Tienen un tope en su fama Que tienen muchísimos Miles de seguidores Pasa el tiempo Y como dicen por ahí Pasan de moda Gente que nada más Lo seguía por X razón También pues te quedas Como que oye Tenía no sé Mis videos Tenían 10 millones de visitas Y ahorita tienen No llegan ni a las 100 mil O las 300 mil ¿No? ¿En dónde están? ¿Dónde están? Los que decían Siempre te voy a apoyar Bla 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 Es muy efímero El paso del artista Me imagino De repente estás acá Y de repente estás hasta abajo Ese sentimiento De tener libertad Todo entre las líneas Sin poder colorear En dónde están Esos cuentos Que al final feliz No lo encuentro Esos momentos De estar contento Sentirme eterno Yo no lo encuentro Esos momentos Tiene su chiste También hacer todas Esas coreografías Y todo lo que está haciendo Johanna Y la verdad Se ve muy fácil Pero es algo Muy artístico Esa coreografía Está padre Para todos los haters No de mi parte Yo no le deseo Eso a mis haters Para todos los haters De Johan Bera Ese sentimiento De tener libertad Todo entre las líneas Sin poder colorear En dónde están Esos cuentos Que al final feliz No lo encuentro Es que es su último Brother Híjole Es poesía hecha canción Hermano Esto último Es poesía hecha canción Escucha bien Y aparte Es como que algo Para meditar Crack Es una frase Separada De vida Muchos pensamos En el ayer Y muchos pensamos En el mañana Y el hoy No el hoy Tu primo Que se llama el hoy Sino El ahora El presente Que pues Viva la vida Viva la vida Si sirve como experiencia Yo decía Que voy a estar Haciendo video Reacciones Yo O sea 36 años Un señor Quién lo va a pelar Ese pobre viejo Ridículo Pero yo dije Yo quiero hacerlo Me gusta Es algo que me agrada Me gusta hablar Me gusta reaccionar Me gusta escuchar Música nueva Ver artistas nuevos Vienme aquí Yo creo que ya llevo Más de 60 70 reacciones No sé En 3 meses Vivo el momento Vivo el día Lo disfruto Mañana yo no sé Si voy a amanecer Hermano Vamos Viva su vida Disfrútela Ahí tienes su mamá Su papá Vaya dale un beso Y dile te amo Mamá Perdóname Si tienes que pedir perdón A tu mujer A tu novia A tu hermano A quien sea Es hoy Tu mañana No tienes la vida Garantizada Brother Sister Vamos El hoy Vive el hoy Te mando un abrazo Grande Me encantó el video Está padrísimo La canción está bien chida La disfruté más ahora Porque siempre La segunda o tercera Vez que escuchas una canción Siempre la disfrutas Un poquito más La digieras un poquito más Entonces Excelente Estuvo todo súper súper bien El señor Johan Vera es un muy muy buen cantante Y le seguiremos la pista No se va del canal Johan Vera Seguirá aquí Así tengamos una visita Tengamos mil Es un cantante que me agrada La verdad me agrada su voz Es un chico que creo que tiene Un talento muy puro Y que tiene futuro Esperemos que reciba En los próximos años El reconocimiento que se merece Si no Como lo dije en un video De los doctores Los poquitos que reconozcamos Su talento Con eso es suficiente Para qué quieres más Te mando un abrazo grande Cuídate mucho Dios te bendice Nos vemos pronto Bye bye